Muy buenas tardes, gracias por acudir a esta sesión treceava de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las trece horas con treinta y dos minutos, damos por iniciada esta sesión y válido los acuerdos que se tomen en ella. Le pido por favor a la secretaria de la regidora Beatriz, pase a tomar asistencia. Con su permiso, buenos días. García Gómez. Presente. Le informo, presidente, que hay una justificación de parte del regidor Francisco y están presentes todos los demás ediles, por lo tanto tiene coro. Gracias. Le pido por favor seguir con la propuesta del orden del día. Gracias. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número DAC-504-2022-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, solicita, se autorice la realización de los cursos de verano 2022, que se llevarán a cabo del día primero de agosto al catorce del presente año. Doscientas diecisiete horas pagando a los instructores ciento noventa y seis punto treinta y cinco centavos, iba incluido por hora por clase, dando un total de cuarenta y dos mil seiscientos siete punto noventa y cinco pesos, iba incluido con cargo al proyecto Red Municipal de Talleres Artísticos de la partida tres treinta y nueve, pago a instructores de talleres artísticos y culturales. Punto número cuatro, la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, de la misma forma, solicita, se autorice realizar el taller extraordinario de alfarería realizado por el instructor Oscar Armando Vázquez Lomelí, del dieciocho al veintiséis de agosto del presente, los días jueves y viernes, doce horas, pagando al tallerista ciento noventa y seis pesos punto treinta y cinco centavos, iba incluido por hora por clase, dando un total de dos mil trescientos cincuenta y seis punto veinte centavos, iba incluido con cargo al proyecto Red Municipal de Talleres Artísticos de la partida tres treinta y nueve, pago a instructores de talleres de talleres artísticos y culturales. Punto número cinco, oficio número DAC cuatrocientos cincuenta y ocho, diagonal, guión veinte veintidós, diagonal, veinte veinticuatro, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, donde solicita la autorización del catering previamente solicitado mediante oficio DAC ciento veintinueve, guión veinte veintidós, diagonal, veinte veinticuatro, de la fecha del veinticuatro de marzo del presente, por lo que se tomará del proyecto Arte y Cultura Partida dos veintiuno, productos alimenticios para personas, para los eventos que se mencionan a continuación. Inciso A, exposición pictórica Miradas del pintor Miguel Ángel Jiménez Rubalcaba, que se inauguró el día cuatro de marzo del presente en el Museo Municipal. Inciso B, exposición titulada Mujeres en la Historia, del artista Rafael Augusto Pineda, que se inauguró el día veinte de marzo del año en curso en la Casa de la Cultura. Inciso C, exposición fotográfica titulada Etnias de México, del autor Álvaro Rodríguez, que se inauguró el 20 de marzo del año en curso en la Casa de la Cultura. Inciso D, exposición denominada El arte de la caricatura, del autor Emilio Rodríguez Jiménez, que se inauguró el 22 de marzo del presente año en la Casa de la Cultura. Punto número 6. Mediante el oficio 522-2022-2024, firmado por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, pide la aprobación para que el municipio de Tepatitlán de Morelos participe en el sexto premio regional de pintura de los Altos de Jalisco 2022, con una aportación municipal de 1.500 pesos, moneda nacional, con cargo al proyecto 61, Arte y Cultura para la Comunidad, de la partida 382 gastos de orden social y cultural. Punto número 7. Puntos varios. Punto número 8. Clausura. Es cuanto. Gracias, secretario. Queda a su consideración el orden del día y, en su caso, su aprobación. Si están a favor, la favor de levantar su mano. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Le pido, por favor, que sigamos con el siguiente punto. Punto número 3. Mediante el oficio número DAC-504-2022-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, solicita si autorice la realización de los cursos de verano 2022, que se llevarán a cabo del día 1 al 14 de agosto del presente año, 217 horas, pagando a los instructores 196.30 pesos, 32.35 centavos, iba incluido por hora clase, dando un total de 42.607.95. Iba incluido con cargo al proyecto Red Municipal de Talleres Artísticos de la partida 339, pago a instructores de talleres artísticos y culturales. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Están solicitando la autorización por parte de la directora de Cultura para la aprobación del pago de los cursos de verano, pues como sabemos, el ciclo escolar está por concluir y inician los talleres de verano. Entonces, para esto se solicita la aprobación para que se realicen estos talleres dentro de nuestro municipio. No sé si tienen alguna duda o comentario. Si están a favor de este punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad. Seguimos el siguiente punto, por favor. Punto número 4. La maestra Carmen Leticia Mora de Anda, de la misma forma, solicita si autorice realizar el taller extraordinario de alparería, realizado por el instructor Oscar Armando Vázquez Lomelí, del 18 al 26 de agosto del presente, los días jueves y viernes, 12 horas en total, pagando al tallerista 196 pesos con 35 centavos, iba incluido por hora por clase, dando un total de 2 mil 356 pesos con 20 centavos, iba incluido con cargo al proyecto Red Municipal de Talleres Artísticos, de la partida 339 pago a instructores de talleres artísticos y culturales. Muy bien, muchas gracias. De la misma manera, como se solicita la autorización de los otros talleres, nada más en este caso se está considerando como extraordinario, ya que es un taller del cual no tenemos ahorita en Casa de la Cultura, solamente se considera extraordinario porque es diferente y aparte entraría a este taller del 18 al 26 de agosto. No sé si tienen alguna duda. Nada más comentar, me imagino que ya el encargado de estos cursos dirá el lugar y la hora de cada uno de estos talleres, porque como no lo estamos aprobando nosotros, nada más que se aprueben los talleres, pero no el lugar ni el horario, ¿verdad? Así es, posteriormente se va a compartir la información, dónde van a ser, qué horarios van a estar, ahorita nada más es para la aprobación del pago y la contratación de los talleristas. ¿Alguna otra duda? Si están a favor de aprobar el punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, secretario, por favor. Punto número 5. Oficio número DAC 458-2022-2024, suscrito por la maestra Carmeleticia Mora de Anda, donde solicita la autorización de catering previamente solicitado mediante el oficio DAC 129-2022-2024, de la fecha del 24 de marzo del presente, por la cantidad de 3.016 pesos, y va incluido recurso que se tomará de proyecto Arte y Cultura, partidas 20-21 Productos Alimenticios para Personas, para los eventos que se mencionan a continuación. Inciso A. Exposición pictórica Miradas de Mujer, del pintor Miguel Ángel Jiménez Rubalcaba, que se inauguró el día 4 de marzo del presente, en el Museo Municipal. Inciso B. Exposición titulada Mujeres en la Historia, del artista Rafael Augusto Pineda, que se inauguró el 20 de marzo del año en curso, en la Casa de la Cultura. Inciso C. Exposición fotográfica titulada Etnias de México, del autor Álvaro Rodríguez, que se inauguró el 20 de marzo del año en curso, en la Casa de la Cultura. Inciso C. Exposición denominada El arte de la caricatura, del autor Emilio Rodríguez Jiménez, que se inauguró el día 22 de marzo del año en curso, en la Casa de la Cultura. Escuadra. Muy bien, muchas gracias. Está a su consideración la solicitud para el pago de estos catering. Verbalmente, la comisión ya lo habíamos platicado, solamente nos faltó que saliera como acuerdo. Estos catering ya se realizaron en el mes de marzo, fueron cuatro eventos, y es por la cantidad de 3.016 pesos, que igual existe en nuestra partida, que es 221 para productos alimenticios para personas. No sé si tienen alguna duda o comentario. Si están a favor de aprobar el punto, a favor de… Yo nada más quiero que si ya se aprobó esto, que no pase tanto tiempo, o si quedó en un acuerdo, que no pase tanto tiempo en el que la maestra vuelva a meterle el punto, porque aquí estamos hablando de más casi tres meses, ¿verdad? Entonces, es mucho tiempo el que ella dejó para poder hacer la aprobación de esto. Y esto debió de haber… Esto entorpece mucho el trabajo en proveeduría. Y yo presido el comité de proveeduría, y todo esto ella lo está poniendo porque en tiempo y forma ella nos lo solicitó. Saben que tienen los eventos y no preven todas estas situaciones. Entonces, sí, es pedible que en tiempo y forma lo realice. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Si están a favor de aprobar el punto con las adecuaciones, los que recomienda la regidora a favor de levantar la mano. Gracias. Se aprueba por una ausencia y cinco a favor. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número seis. Mediante el oficio 522-2022-2024, firmado por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, pide la aprobación para que el municipio de Tepatitlán de Morelos participe en el sexto premio regional de pintura de los saltos de Jalisco 2022, con una aportación municipal de 1.500 pesos, moneda nacional, con cargo al proyecto 61-arte y cultura para la comunidad. De la partida, 3.82 gastos de orden social y cultural. Es cuando. Muy bien, muchas gracias. Cada año se realiza el premio regional de pintura de los saltos de Jalisco. En esta ocasión la sede va a ser en Valle de Guadalupe. Para esto se nos está haciendo la invitación a formar parte de este concurso. La convocatoria no ha salido como tal, ya que se va a realizar hasta el mes de noviembre. Solamente se nos está pidiendo la autorización para formar parte de este concurso. Posteriormente saldrá la convocatoria y la aportación de 1.500 pesos que se harán para como un tipo de inscripción de parte del municipio para dicho evento y posteriormente las personas que quieran agregarse o quieran inscribirse a este curso podrán hacerlo ya con el pago que realiza el municipio. No sé si tienen alguna duda. Muy bien, gracias. Si lo ven a bien para la aprobación de este punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba con cinco votos. Seguimos con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el siete puntos Valle. ¿Alguien tiene algún punto Valle? Muy bien, siguiente punto, por favor. Punto número ocho, clausura. Muy bien, siendo las 13 horas con 47 minutos del día 13 de julio, damos por clausurada la sesión 13 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, excelente tarde. Gracias.